Scaloni confirmó una bomba para Argentina, Messi volvió a aparecer y fue muy viral, Boca en problemas por todas estas polémicas, ¿qué pasó ahora? ¿El huevo a cuña? Contra Rassi, las sorpresas en River, los últimos movimientos del mercado, todos los partidazos de Europa y Argentina y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y espero que estés arrancando una nueva tremenda semana. En el día de hoy, como escuchamos, vamos a estar actualizándonos como siempre, con todo, pero todo lo que pasaba en este hermoso mundo del fútbol europeo. Y vamos a estar con una lluvia de partidazos, ya que fueron tantos que, bueno, hay que resumirlos. Vamos a estar viendo todos los resultados, las curiosidades, el mercado. Sin descuidar, obviamente, nuestra selección argentina, estamos cada vez más cerca de esos partidazos ante Chile y Colombia. Y ya empezamos a calentar esto con unas noticias en medio de viralidades de Leo, algunas de Cristiano Ronaldo, pero mucho fútbol argentino. Tenemos partidazos, hubo clásico en Avellaneda y novedades tanto en River como en Boca. Así que con toda esta tremenda dosis, te agradezco como siempre por ser parte. A los nuevos que se siguen suscribiendo, a los que dejan esos me gustas y a los que bancan los trapos incondicionalmente en esta comunidad. Espero que tengas una linda semana y vamos a disfrutar ahora este nuevo resumen de hoy. Y arranquemos este nuevo resumen de hoy con las emociones de Europa, en donde por la Bundesliga el vigente campeón Leverkusen logró sumar de a 3 ante el Monches Gladbach por el golazo de Xhaka y de manera agónica volvió a meter un triunfo a los 101 minutos por Wirtz. El Dortmund le ganó 2 a 0 al Frankfurt y el Bayern en un alto partido le ganó 3 a 2 al Walburgo. En Francia el PSG goleó 6 a 0 al Montpellier siguiendo en la pelea contra el Marsella de De Servic. En Italia el Parma sorprendió a ganarle 2 a 1 al Milan. El Inter sin Lautaro por molestias le ganó 2 a 0 al Leche. Mateo Rettegui volvió a convertir con el Atalanta metiendo su tercer gol en dos partidos, aunque ahora terminó perdiendo 2 a 1. El Napoli con gol del Cholito Simeone golearía 3 a 0 al Boloña y la Roma, terminada la novela por Dybala, caería sorpresivamente 2 a 1 con el Empoli. Y con tanto fútbol italiano en Inglaterra el United confiaba poder ganarle al Brighton con hinchas que ponían que recen por las gaviotas que a los 30 minutos encontraban la ventaja por Huelbeck. El Manchester mejoró en la segunda parte, empataría con Diallo y parecía dar la vuelta con Garnaccio, pero increíblemente sin necesidad Sierski la tocó y terminaron anulando el gol, dándole un respiro al Brighton que a los 95 por Joe Pedro lo ganó en un 2 a 1 que provocó las chicanas replicando el pray for Brighton, haciéndose viral también como Garnaccio que a pesar que le anularon el gol, publicaría la foto festejando el tanto. Por otro lado el Tottenham con un par de bloopers festejó el doblete de Son y otro gol más del Kuti Romero para golear 4 a 0 al Everton. Y aunque el Aston Villa contó con las atajadas del Dio Martínez, no pudo contra el poderío del Arsenal que los venció 2 a 0 por los tantos de Trozart y Partey. El Liverpool con un gol y asistencia del crack de Lucho Díaz le ganaría 2 a 0 al Brentford. El Chelsea destruyó al Wolverhampton en un brutal 6 a 2 festejando este golazo de Palmer, el primero de Joao Félix en su regreso y sorpresivamente un hat-trick de Madueke que el día anterior había tirado que la ciudad del Wolverhampton era una basura. El Itwich a pesar de la enorme ilusión que se llevaron por este gol a los 7 minutos, terminaron sufriendo de una goleada del City por el primer hat-trick de Haaland en la temporada con goles de todos los colores para remontar todo en un 4 a 1 que contó con minutos para Gundogan en su re-debut. Aún así, a pesar de este rendimiento, Haaland superó el nivel de Messi y escuchá lo que diría Guardiola. ¿Vos estás de acuerdo con lo que dijo Pep? Y con esta opinión. Siguiendo con la jornada, el Real Madrid, a pesar de algunas burlas a Vinicius, goleó 3 a 0 al Valladolid con un bombazo de Valverde, otro golazo más del potente y cumplidor de Brahim Díaz y el histórico gol de Hendrik, que con sus 18 años y 35 días se convirtió en el extranjero más joven en marcar con el merengue. Y en medio de las fotos del lesionado Bellingham con Kim Kardashian, el Barcelona, sin poder anotar aún a Dani Olmo por el fair play financiero, logró otro triunfazo al ganarle 2 a 1 al Athletic Bilbao por el golazo de la Minyamal y otro tanto de Lewandowski. En un partidazo como el del Atlético Madrid, que después de todos los videos que grabaron Griezmann, Depol y Julián Álvarez en la previa, se midieron ante el Girona, que recibió un duro 3 a 0 del colchonero, que se ilusiona con todo. ¿Y qué pensás de este Atlético Argentino? ¿Le tenés fe para la temporada? Y cuidado, porque aún quedan varios días más de mercado y podría haber alguna que otra sorpresa más. ¿Y Valentín Barco? ¿Se arruinó su carrera en Europa o la mejoró? Y mira los últimos fichajes de la jornada, en donde Lukaku llegó por 45 millones a un Napoli que está cerca de McTominay del United. El colombiano cuadrado firmó libre con el Atalanta. Danico González fue presentado como nuevo jugador de la Juventus, que le pagó más de 42 millones a la Fiorentina para potenciar a un plantel que negocia un préstamo por el extremo Sancho, mientras cerró al delantero con Seicao, cedido desde un porto que está cerca de comprar al defensor argentino, en medio del regreso de Gundogan al City, el Southampton vendió a Charlie Alcaraz al Flamengo por 19 millones, Vito Roque llegó al Betis a préstamo desde el Barça, el Atlético Madrid tras cerrar al Engliet al no poder comprar al argentino Benítez fue por el arquero Musso, campeón de Europa League, sumándolo a préstamo desde la Atalanta, llegando a los 7 argentinos en una liga en la que Valentín Barco fue presentado en Sevilla armando el debate entre los que creían que era un paso atrás por salir del Brighton que lo dejó de tener en cuenta con la salida del DT de Servi. Aunque la realidad es que psicológicamente le afectó no estar convocado a la Copa América y después recibir la negativa del Brighton para estar en los Juegos Olímpicos, queriendo un cambio de aire con un club que viene peleando el descenso en los últimos años, pero cuenta con una buena cantidad de argentinos. ¿Vos qué pensás? Vamos mi Sevilla. ¿Y será este el lugar para que muestre su mejor versión? Y con menos de una semana de mercado de pases, Rubius reaccionó a como Cristiano Ronaldo lo superó en YouTube. El bicho, la cabra, los ha superado. Y es que el bicho sigue sumando récords en la mejor plataforma de videos en la que superó los 40 millones de suscriptores alcanzando a una leyenda como el español, el Rubius. Ha llegado a la hora, chicos. Algo se me retiro públicamente. Ya está. Ya habrá nada más que hacer en este día, chicos. Cristiano Ronaldo ha conseguido en 3 días lo que yo en 13 años. Ese es el puto bicho. Y seguido a esto, el bicho continúa en su vida superando a la cuenta principal de YouTube y hasta la de Luisito Comunica. ¿Y por qué crees que tanta gente elige seguir a Cristiano? Y con tu opinión en los comentarios, hay una bomba porque Dybala volverá a la selección argentina por todo esto. Y es que la joya después del dolor por quedarse afuera de la Copa América apareció también como uno de los ausentes en la lista de Scaloni para las eliminatorias llenando de pena a sus fanáticos. Aún así, esta decisión fue pura y exclusivamente por el mal momento que tenía Paulo al que lo querían echar de la Roma presionándolo con muchos millones para que vaya a Arabia armando una novela que se daba en medio de la llamada de Scaloni confesándole que quería que sea el reemplazo del lesionado Messi. El DT, respetuoso con lo que estaba pasando esperó a que se defina su futuro y sobre todo el estado de ánimo de la joya que al lograr quedarse en Italia fue citado como un jugador extra en la convocatoria para enfrentar a Chile y Colombia llenándolo de alegría al rechazar hasta 80 millones en 3 años solo por su comodidad para vivir en Italia y por el sueño de seguir jugando en la selección. ¿Y vos qué opinás? ¿Será Dybal el reemplazo que necesita Argentina para Messi? ¿Cómo crees que le irá en esta nueva oportunidad? ¿Y a menos de dos semanas para ver otra vez a la selección? Sigamos con el fútbol porque por la MLS el ex-Boca Luka Langoni debutó con un gol y una asistencia con el New England Revolution para golear 5-0 al Monreal en un torneo que lidera el Inter Miami que sin Leo vencería 2-0 al Cincinnati con doblete de Lucho Suárez y una asistencia del Chelo Weigand en un gol a los 30 segundos. Pero con este tremendo momento de las garzas ¿cuándo Messi volverá a jugar al fútbol? Y es que las semanas pasan y cada vez duele más la ausencia del 10 desde la final de la Copa América mediados de Julio llenando de incertidumbre al Inter Miami que contaría la verdad con el DT Martino tras su ausencia con la selección argentina. No está entrenando con el grupo sí ya sale a campo y va evolucionando bien era previsible que no esté con Argentina porque todavía no está en condiciones de jugar pero seguimos bien. No, no hay una fecha estimativa no, porque ya empezar a ver cómo él se va sintiendo a medida que va sumando entrenamientos en campo. Y con estas palabras hay rumores de que volvería a jugar recién a mediados de septiembre. ¿Vos cómo crees que volverá Leo? ¿Lo tendremos para las eliminatorias con Argentina en octubre? Aún así habría curiosidades en las tribunas porque el hijo de Lucho Suárez ignoró y ninguneó a Leo Messi y se hizo muy viral. Y es que sabemos la cercanía de la familia de Suárez con los Messi. Sin embargo, en esta oportunidad Benjamín pareciera ignorar a un Leo que lo saludó sin éxito haciendo enojar a su mamá que lo retó y lo mandó a que le dé la mano a Messi en un video que armaría el debate en las redes sociales. ¿Vos qué opinás? Igual, ¿vos que sabés leer los labios? ¿Qué le dijo Messi a su hijo? ¿Por qué lo retó? Y mira estas imágenes en donde Leo fue justo grabado retando a su hijo Mateo que le pedía algo que Messi pareciera no tener generando una típica escena de padre e hijo que traería varios memes y chistes de hinchas que bromeaban que Leo le dijo a Mateo que no tenía plata para comprarle un vaso de gaseosa. Aún así, con el beso que le tiraba los minutos a Antonella a la cámara, ¿vos qué crees que le decía el 10 a Mateo? Y con estas repercusiones virales a unos kilómetros en México, Martín de Micheles debutaba como DT del Rayados que iba ganando 2 a 1 pero terminó sufriendo a los 95 minutos el empate 2 a 2 para molestar al entrenador. En una jornada en la que el medio garro extendía su contrato en Corinthians con una cláusula de 100 millones de dólares, quiero que le demos nuestros mejores deseos a Juan Manuel Izquierdo, el jugador uruguayo de Nacional que está luchando por su vida después de sufrir paro en el partido de hace unos resúmenes ante San Pablo. Desde acá le mandamos toda la fuerza de esta comunidad queriendo verlo de nuevo en este resumen que continuaría su camino con el fútbol argentino que nos recibía con las aventuras de Carlitos Tevez que anduvo muy activo en las redes compartiendo su día de pesca. ¿Cuándo lo pescamos? ¿Cuándo lo pescamos? ¿Cuándo lo pescamos? ¿Un par de meses? ¿En un par de meses nos vamos a parar acá que venimos con la caña y la traemos nosotros? Sí, comemos un asado Ahí está, comemos un asado y pescamos un pejerri. ¿Listo? Y por la noche metió un poco de música. Pero también a la par de la pache empezaron a llover repercusiones porque Talleres de Córdoba es una sociedad anónima y escuchá lo que diría su presidente Fassi que armó el debate con estas declaraciones. Creo que el fútbol argentino necesita un cambio sustancial. Hoy estamos pensando en 30 equipos. Tienen que entrar en el debate de la sociedad anónima para los que lo desean. No es la sociedad anónima para que todo sea la sociedad anónima. No. Finalmente es una decisión que los socios terminarán que son los verdaderos dueños de los clubes terminarán decidiendo. Se ha manejado como una sociedad anónima. Vino una persona a poner un recurso económico muy importante. Vino una persona a profesionalizar el club porque lo profesionalizamos en toda la área. Vino una persona a no depender absolutamente de nadie en el aspecto económico. ¿Ustedes cómo piensan que se maneja el Real Madrid? ¿Usted piensa que Florentino no hace 20 años que toma decisiones totalmente él para que el Real Madrid sea lo que es? Nos tenemos que desengañar, muchachos. ¿Y vos qué pensás de la T? ¿Le haría bien al fútbol argentino recibir las sociedades anónimas? Y con el debate por la posible futura llegada de la SAD siguieron las repercusiones por las copas y este hincha le gritó amargo a Riquelme y mirá su dura reacción. Román, amargo, 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 una fuerte mirada de Román que recibió críticas en estos últimos días por la tempranera eliminación de Boca en la Sudamericana. Algunos creyeron que este hincha fue un irrespetuoso, otros opinaron y se quedó corto con lo que dijo. ¿Vos qué pensás? ¿Qué le dirías a este fanático? Y esperando tu comentario Boca rechazó esta fortuna por una de sus figuras en una jornada llena de refuerzos en donde mientras el Pipa Benedetto entrenaba en defensa y justicia a la espera de conseguir un nuevo club Argentinos Juniors acordó la venta de su goleador Dondú al Zenit de Rusia por cerca de 12 millones en la más alta de la historia de un club que busca a Maxi Silvera el goleador de Peñarol. Inter le pagó 7 millones a talleres por el central Tomás Palacios que dejó independiente Rivadavia que ahora exige una parte de este monto por hacer de vidriera en su préstamo. Tigre llamó al defensor ex-Boca Licha López para sumarlo a préstamo. Oretti se enojó con el arquero Batalla por criticar que San Lorenzo nunca lo llamó. River después de despedir a Carboni me pude haber quedado a pelearla ahí pero gracias a Dios se me dio la posibilidad de Italia. Rompió la chance de ceder a Roberto Izabal a préstamo a defensa pero avanzó por una posible venta de Fonseca Nacional de Uruguay y un préstamo del central Bocelli Estudiantes que tiene al todocampista de las Casibras que le interesa mucho a Gallardo. Por ahora sin novedades lo oficial es que Boca recibió una oferta de 14 millones por su volante Cristian Medina de parte de la Fiorentina que le ofreció un salto que el jugador aceptó sin embargo a Román le pareció poco y le aclaró al club italiano que solo lo venderá por 20 millones. ¿Vos crees que hacen bien? ¿Cuánto vale para vos Medina? Y con todos estos movimientos igual Boca ensució a Cristian Medina y mira el increíble video que subió la cuenta oficial del Ceneise grabando como Medina le decía a Merentiel que quería irse del club. Un video increíble que se daba en medio del deseo de la Fiorentina y el Fenerbahce de Turquía que le ofrecieron un paso a Europa que sueña dar el jugador aunque Riquelme ya rechazó varias ofertas por 11 y 14 millones al exigir sí o sí los 20 millones de cláusula que desde Europa ven exagerados al tener un precio de mercado de solo 10 millones. ¿Vos qué pensás de este video? ¿Crees que en Boca lo subieron a propósito a la charla con Merentiel para presionarlo? ¿O los encargados de las redes lo hicieron sin darse cuenta? Y con el debate entre los hinchas había más porque este club chileno hizo quedar muy mal a Riquelme y la dirigencia de Boca que soñaba incorporar a Carlos Palacios la figura del Colo-Colo que había aceptado en los últimos mercados negociar con Román y lo quería para potenciar su ataque. Sin embargo nunca pudieron encontrar un acuerdo hasta que llegó este último mercado en el que Boca ofreció 5 millones netos por el extremo chileno aunque lo haría increíblemente 45 minutos antes del cierre del mercado. Oferta llegó para ser bien preciso alrededor de 45 minutos antes que cerrara el libro de Paz y nosotros nos estaban pidiendo que nos pronunciáramos sobre esa oferta nosotros tenemos ciertos procedimientos entonces nos pedían que en 30 minutos aprobáramos una operación de 5 millones de dólares lo cual no era factible. una forma que cayó muy mal en Chile que creen que lo hicieron así para presionar a que acepten sin reclamos otros criticaron a la dirigencia por no aprovechar los últimos 3 meses y querer cerrar un jugador en los últimos 45 minutos de la ventana. ¿Vos qué pensás? ¿Fue una buena estrategia de Román? ¿Y crees que Palacios iba a ayudar a mejorar el plantel o no era tan necesario? Y con todas las novedades del Ceneise en Argentina avanzaba también la fecha 12 en donde en Mendoza Independiente Rivadavia a pesar del apasionante aguante de siempre de sus hinchas caería 2 a 0 ante Platense por los goles de Pellegrino y Ronaldo Martínez perdiendo a su DT Cotelo que fue reemplazado con el regreso del querido Berti Argentino se empataría 0 a 0 con Huracán regalándonos la curiosidad por Oroz que fue amonestado por querer engañar a Echeverría haciéndose pasar por su compañero al decir que la deje pasar en una vivada sancionada aunque más viral porque este equipo argentino jugó con 12 futbolistas y mirá la última polémica del criticado Riestra ante Sarmiento que buscando el empate se encontró por el torneo local en la cancha con 12 jugadores de Riestra que hizo ingresar al central Minervino por el delantero Sánchez que no salió del campo defendiendo así con un 4-4-3 que puso como loco al de Tedamonte que pedía justicia en una jugada en la que recién cuando terminó el ataque de Sarmiento sacarían este 12º futbolista haciendo estallar a Sarmiento yo no sé si se puede jugar con 12 jugadores más en un partido de esta importancia donde no estamos jugando cosas importantes no estamos jugando la permanencia y el equipo rival juega con 12 jugadores la verdad que es algo que no no puede pasar aún así del otro lado el DT de Logro Fabiani respondió sacando fecho por su triunfo 2-1 hoy si jugamos con 12 fueron creo que 2-3 segundos pero la verdad que estamos tranquilos porque lo pasamos por arriba lo que diga el rival no me interesa y vos que opinas de esta polémica igual sacando la queja con razón de Sarmiento Riestra lograría llegar increíblemente a 5 triunfos seguidos de local en una fecha en la que Instituto se reencontró con la victoria en una enorme exhibición de fútbol en Córdoba a puro golazo goleando 4-1 a defensa que se quedó sin su DT Meneghini aunque a las horas Tigre no quiso ser menos y dio la gran sorpresa del fin de al golear 5-1 Unión uno de los mejores equipos del torneo que nada pudo hacer con la noche brillante del matador que con un triplete de Monzón salió de la zona roja tirándole la presión a Central Córdoba Lanús a pesar de un nuevo gol de Bou terminaría empatando 1-1 con Godoy Cruz por el golazo de tiro libre que se inventó Abrego a los 81 San Lorenzo pasó el trago amargo de Libertadores y en un partidazo anuló a un Talleres que no pudo cambiar la cara que sufrió de la velocidad de Alexis Cuello y el golazo de Lian Irala dos juveniles del equipo que ayudaron a ganar 2-0 quedando a 14 puntos de lograr el sueño de la clasificación a la sudamericana lo conseguirán Independiente se armaba un tremendo banderazo para enfrentar a Racing que con la presencia de Diego Milito su posible próximo nuevo presidente hospedaba un nuevo clásico en el que después del notable recibimiento de la hinchada aparecería el primer golpe para el rojo por esta expulsión a Damián Pérez por cortar como último hombre el ataque de la academia dejando a la media hora con 10 Independiente que a pesar del taco de Sporle y la chance de Tansia por los problemas de Lomónaco y Marcone por ese choque que los dejó lesionados se encomendó a los reflejos de Rey que se transformó en la gran figura por la cantidad de tapadas que tuvo ante un Racing que a pesar de la superioridad no pudo hacer ese tan deseado gol y se le anuló a Sosa por un milimétrico offside llenando de impotencia a sus jugadores como Quintero que se agarró con el central lazo al que llamó mal jugador encima con toda la calentura a los 87 Vera también sería echado provocando que toda la hinchada le pida a Racing que se mueva sin embargo esta arenga no alcanzó y todo el cilindro terminó silbando a su equipo por no aprovechar las ventajas contra su rival podremos ganar podremos empatar podremos perder pero el corazón lo vamos a dar vamos a proponer cosas buenas y vamos a intentar que las cosas sucedan dejaron hacer tiempo de minuto a uno no lo quería jugar fuimos superiores manejamos siempre y fuimos que hicimos el triunfo y la verdad que no duele este empate y con estas declaraciones las estadísticas respaldan un claro dominio de Racing pero vos que pensás fue justo el empate que fue lo mejor y lo peor de este clásico y con una vida más para Independiente que terminó ileso cerremos todo con el millonario que tenía algunas curiosidades porque Arturo Vidal y Almirón calentaron a River por libertadores y es que ambos referentes hablaron de su próximo rival el DT de Colo Colo se quejó de que River iba a tener más días de descanso aquí al primer partido son 24 días para jugar contra River nosotros tenemos 6 partidos y ellos tienen 3 así que hay una diferencia importante mientras que Vidal expresó sus ganas por pasar de ronda ya voy a tener más tiempo para recuperarme bien y estar al 100% esos dos partidos que vienen contra River van a ser a muerte así que espero estar al 100% si hay que asegurar en casa para después de allá ir a manejar el partido ¿y vos qué pensás? ¿quién crees que clasificará a las Emmys? y con este debate en medio de la merienda de Miguel Borja y su amigo River salía al Monumental para enfrentar a Newells contando con un homenaje para todos los medallistas olímpicos fanáticos del millonario que recibieron una placa y la invitación para mirar desde el palco el debut del huevo a cuña con la camiseta de un River empezaba a sacarse chispas desde temprano con una lepra que lamentó este pelotazo que le metieron a Sudete Méndez que reclamó con todo penal para Newells por esta mano de mesa aunque River también cuestionó que había otro penal para Borja por agarrón ¿vos cuál hubieras cobrado? y con estas polémicas llegaron las preocupaciones por Aliendro que salió en el entretiempo por unos problemas en el hombro temiendo que se pierda los cuartos de la copa cerrando así un chato partido que sin muchas emociones terminó igualado 0 a 0 en el tercer empate seguido del muñeco por el torneo desde que llegó ¿y qué le está faltando a River en esta liga? ¿qué pensás de este partido? nos faltó tal vez decidir mejor pero bueno fue así el partido no tuvimos posibilidad de resolverlo igual con la impotencia del muñeco el huevo Acuña explotó contra Racing que no se quedó callado después de que Víctor Blanco confiese que el jugador había elegido a River antes que a ellos te digo la verdad y de esto no lo quiero hablar más el único que me llamó fue River fue Marcelo después de ningún club me preguntó del fútbol argentino y creo que los dirigentes de Racing se manejaron muy mal me ensuciaron a mí a mi familia recibí amenazas de mucha gente más que nada de mi familia solo por lavarse las manos de ellos mientras que Gallardo replicó en conferencia la idea respondiéndole a Racing de que River fue muy seductor no creo que ya River es seductor para cualquier futbolista la sola mención de ser River el que te va a buscar él creo que eso es una muy buena causa y vos que pensás bancás lo que dijo el huevo hizo bien en su elección y que le dirías a Racing ¿y qué le dirías a Racing?